Momento de aprender algo nuevo amigos y ahora vamos a aprender reglas combinadas en CSS ¿Cómo hacemos para que una regla sea combinada? Fíjense que aquí tenemos de forma acumulativa, digamos, padding top, padding left, padding right, padding button Estamos usando cuatro líneas de código para especificar el padding de un elemento Vamos a darle botón de run y fíjense que aquí tenemos este resultado inicial Es lo que tenemos al inicio de nuestro ejercicio Pero, ¿qué pasa si yo de repente quito estos padding de acá? Los comento solamente y le vuelvo a darle botón de run Fíjense que ahora mi elemento es mucho más pequeño Básicamente no tiene padding por ningún lado Ahí puede que esté la imagen pero no la vemos No lo vemos porque no tenemos ningún tipo de padding Perfecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? LearnPack nos dice que nosotros podemos combinar las distintas reglas en una sola Por ejemplo, voy a colocar aquí padding y ahora los voy a colocar en el orden correcto ¿Cómo hago para que estén en el orden correcto? Empezamos por el top El top sería en este caso 10 píxeles Así que nos colocamos los 10 píxeles acá Y después dejamos un espacio Y vamos ahora a la derecha Es en el mismo sentido de las agujas del reloj básicamente Entonces, bueno, fíjense que simplemente sigo el camino como si fueran las agujas del reloj Le doy el botón de run y fíjense que es exactamente lo mismo que teníamos al inicio Es distinto del resultado intermedio y es exactamente lo mismo que teníamos al inicio Vamos a probar con el background En este caso el background es un poco más complicado Porque en el background tenemos más cosas que podríamos agregar adentro En este caso voy a empezar escribiendo la regla background Y vamos a colocarle información Voy a copiarle primero este background URL que tenemos por acá Porque está más largo básicamente Voy a colocarle además este color que tenemos por acá Se lo voy a colocar aquí de una forma no ordenada Voy a colocarme además este no repeat que está por acá Voy a agregarme además este background size que dice aquí contain Voy a colocarle 100 pixels, contain Y vamos a darle a run Pero primero vamos a darle a run Aquí, a ver qué pasa Perfecto Fíjense que ahora tengo lo mismo de antes porque no he hecho nada, ningún cambio Si yo comento lo que va a suceder es que se vea distinto En este caso ya no se ve el color, la imagen de fondo Perfecto Fíjense que si yo descomento esto Básicamente vuelvo a tener lo que tuve al inicio Porque estoy agregando exactamente lo mismo Pero lo estoy haciendo en una sola línea Lo estoy haciendo en una sola regla Esa es la ventaja de usar estilos anidados Más difícil en teoría Y aquí está más fácil cuando lo colocamos solamente en una sola regla de estilos Corremos los test a ver qué sucede Perfecto, todo pasó sin problemas Vamos al siguiente ejercicio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!